Muy buenas, hoy vengo a hablaros de Elemental, la nueva película de Disney Pixar Y sí, toca hablar del nuevo estreno de Disney Pixar que llega a las salas de cine el 14 de julio Y ahora os lo contaré, ahora os lo contaré Pero vamos a empezar por la dirección La cinta está dirigida por Peterson, que hubo una charla, tuve el placer de verla ahora mismo, hace nada, hace un par de horas Y que posterior a la charla estuvo el coloquio con el director Peterson y con la productora Me encantó, me ha parecido una película con muchas referencias importantes y mensajes también Que creo que la familia tiene que ir a verla en grupo Y ahora vamos a hablar a continuación también de las voces más relevantes que salen La vimos en versión original, subtitulada al español, como suelen ser los pases de prensa Pero esta fue un evento con más fans y con más invitados Entonces normalmente a veces así lo ponen ya doblado al castellano, doblado al español Pero en esta oportunidad fue en voce Y primero, el director Peterson anteriormente lleva trabajando mucho tiempo con Pixar, con Disney Y la película, digamos, más reciente que ha dirigido fue El viaje de Arlo en 2015 Ya sabes que una cinta de animación siempre requiere mucho trabajo No es que tú te montes la película en tu cabeza y digas Vale, ahora ya hay que prepararla No, capas y capas y capas de dibujo, capas de dirección, diseño de personajes, etc. Es decir, de verdad, que es un trabajo muy, muy, muy difícil, ¿vale? Anteriormente también en 2009 dirigió este cortometraje que la tenéis en Disney Plus Que se llama Parcialmente Nublado Que me encanta, me encanta, por favor mirarla Y también dirigió otro cortometraje llamado Trifles, ¿vale? Así que vamos ahora con las voces Como he dicho también, y no quiero dejarlo de decir Que la película dura alrededor de una hora cuarenta minutos, ¿vale? Por ahí Una hora cuarenta minutos es una cinta de animación Que tiene comedia, que tiene romance, que tiene un poquito de drama Ya sabemos cómo es Disney, ¿no? Y las voces, los nombres no son tan conocidos, ¿vale? A nivel hay algunos que me pueden sonar a mí más que otros Pero como la voz de los protagonistas de Amber Tenemos a Lee Lewis Y como la voz de Wade Ripple Tenemos al actor Mamadou Azte, ¿vale? Pero también tenemos, entre algunas voces que yo he podido ver Y también, claro, desde el reparto Dos actrices muy conocidas Por ejemplo, a la actriz que se dedica muchísimo a la comedia Wendy Magleno Que me encanta, me encanta mucho Sobre todo su papel en Los Goldbergs, ¿vale? Una serie que tenéis también No sé si ahora está en Disney Plus Pero yo la veía en la televisión No recuerdo en qué cadena la veía No es tan antigua Pero echarle un vistazo Es muy entretenida Habla de la familia Y de cómo el niño Cuenta la historia de un hombre que es director ya hoy en día Pero su infancia, ¿no? A través de estos años 80, creo que 90 Cuando le nació el gusto por hacer películas Por grabar, etcétera Así que está muy divertida esta comedia También tenemos otro nombre que me encanta Que es Catherine O'Hara Que ella pone la voz a Brooke Y que ya sabéis que ella es la que hacía De la madre de Macaulay Culkin En Mi Pobre Angelito Se llama en Perú Aquí se llama Solo en Casa, perdón Solo en Casa Pero sí, en Perú se llamaba Mi Pobre Angelito 1 Mi Pobre Angelito 2 Mi Pobre Angelito 3 Y aquí era Solo en Casa Home Alone Obviamente el título Más adecuado No Mi Pobre Angelito Y también de Beetlejuice ¿Vale? Recordáis ahí a la... A esta mujer Tan enrevesada Y tan loca Que tenía unas figuras Unas estatuas Súper alocadas Pues sí, ella También es una de las voces que pone aquí Son de las dos más conocidas De la película Y bueno La película se estrenó Ya sabemos Estuvo súper estrenó En uno de los festivales más importantes de Europa Que es el Festival de Cannes Y ahora se estrena en las salas A partir del 14 de julio En cines Después pasará Obviamente Posteriormente A Disney Plus ¿Vale? Aquí nos vamos a encontrar Y vamos con la hipnosis Para que veáis rápidamente De qué vais a disfrutar En Elemental Pues vamos a encontrarnos En Ciudad Elemento ¿Vale? Donde hay habitantes Que conviven Pues en perfecta armonía Cada uno en su lado Digamos, ¿no? Cada uno en su pequeño Distrito Digámoslo de alguna manera Pues a la parte de fuego A la parte de aire A la parte de agua A la parte de tierra ¿Vale? Que son los cuatro elementos Ya sabéis Como el quinto elemento Habéis visto esa película Con Mila Jovovich Por favor Echarle un vistazo Bueno Que me voy por las ramas Entonces vamos a ver Aquí vamos a conocer A estos dos protagonistas Que uno Es Candela Por un lado Que es este personaje Que yo he mencionado antes Que en inglés Se llama Amber ¿Vale? Pero en español Es Candela Y tenemos por otro lado El personaje Que se llama Nilo ¿Vale? Que en inglés Como he dicho También es Wade ¿Vale? Entonces Esto van a ser Voy a referirme Candela y Nilo ¿Ok? A partir de ahora Pues Candela vive Con sus padres Y tienen un negocio Una tienda Dedicada Pues a vender Golosinas Comida de fuego Todo tan ingenioso Que de verdad Me pitaba la cabeza Me encantaba Y por otro lado Tenemos a Nilo Como el río Nilo Claro que sí Agua por agua Que es Se encarga Es un inspector ¿Vale? Que se dedica a ver Que todos los negocios Estén bien Que cumplan con las medidas Pertinentes Pero es muy sentimental Mucho Demasiado Quizás ¿Recordás a Brendan Fraser En Al diablo con el diablo? Pues La parte en que estaba Pelirrojo Y lloraba por todo Pues Nilo es muy parecido A ese personaje De Brendan Fraser ¿Vale? Entonces Ambos caminos Se van a cruzar Pues debido a una falla En la ciudad ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Una falla Entonces A partir de ahí Van a tener Los dos Que al principio Pues Candela No Quiere hacerse muy amiga De Nilo Porque su padre Sinceramente Porque su familia Pues son de fuego Y no quieren tener Nada que ver Pues con las personas De agua Etcétera Por lo que pueda pasar Que pueda apagar el agua Al fuego Etcétera ¿Vale? Ya sabemos ahí Cómo funcionan los elementos ¿No? Por otro lado Nilo Su familia Es muy simpática Él es muy sentimental Como he dicho Y él quiere ayudar Después de saber Todo lo que está pasando Candela ¿Vale? Respecto a nivel familiar A nivel de trabajo Y cómo está ella también Porque vemos que Candela Tiene un pronto Que se enciende muy rápido ¿Vale? Entonces Se van a ayudar mutuamente Primero Nilo Porque es un buenazo Y Candela Para que no cierren El negocio De su padre Que lleva años Funcionando ¿Vale? Y en su camino Pues van a descubrir Muchas aventuras No solamente De Candela Sino de ambos ¿Vale? Bueno Esa es la sinosis Rapidísima No tenéis por qué Saber más Entonces ¿Cuál es La parte Difícil De esta historia? Pues La parte complicada La parte difícil Es La relación Entre dos elementos Que no pueden convivir ¿Vale? Según las leyes Según la Familia Según todo Pues Dos personas Dos elementos Mejor dicho De uno de agua Y otro de fuego No pueden ser amigos Y menos Tener una amistad Forjar una amistad No Entonces vamos a ver Un poco Cómo es esta Digamos Lucha Entre comillas Para pues Que no descubran Esta amistad Que se están ayudando Muchamente Porque al final Se están cayendo Muy bien Muy bien Tanto Candela Como Nilo Y me parece Aparte Muy ingeniosa Cómo han formado Todos estos elementos Y cómo han construido Esta historia Tal y como Contó el director Entonces bueno Vamos a ver eso Van a tener que superar Muchos retos Van a tener que superar Muchas dificultades Y sobre todo Buscarse de las suyas Para que nadie Les encuentre Sobre todo El padre De Candela Y bueno Ahora voy a Rápidamente A pasar a lo que Me ha parecido A lo que Si me ha gustado No Que A ver Sinceramente Me ha gustado Muchísimo Sé que hay Muchas críticas Y se ha hablado Mucho de esta película Porque no está Consiguiendo Pues el público Esperado Que podía tener Al ser una película De Pixar Que Pixar siempre Es una cinta Que emociona Ya los cortometrajes De Pixar son Oh Y después Tengo que darles El cortometraje Que he visto Por favor La cita de Carl Solamente uno Vale Sin spoilers También vale Esperarme hasta el final Entonces A mí A nivel visual Es una pasada Tal y como Contó el director Es como Es de verdad Una absoluta pasada Cómo pueden hacer Esas cantantas Yo digo capas Porque cada dibujo Al final son capas Y capas Y capas De trabajo Para darle El brillo Para darle luz Para darle ese toque Especial y tan natural Y sobre todo En estos elementos Porque estamos hablando De elementos Que conocemos Absolutamente todos Sabemos que el fuego quema Sabemos que el agua Está ahí Que puede apagar el fuego Sabemos la tierra Cómo forma con el agua Que si quizás Se juntan mutuamente Qué más El aire También cómo soplan Las nubes Y todo Es que es una maravilla A nivel visual Me ha parecido Una cinta Muy bien trabajada Porque está Muy bien trabajada Divina De verdad Y también Me ha gustado mucho Tal y como Han comentado también En la En el coloquio Peter Cómo ha formado Él esta historia Aparte de sus vivencias ¿No? Porque Era como A raíz de sus vivencias A raíz de Él Que venía con una familia Coreana Que migraba Estados Unidos Y que en ningún momento Pues se sentían Como que estaban De verdad En un país Que es su casa ¿No? Ahora ya Pero al principio Cómo es difícil Y cómo también Es la relación Entre varias Personas De países diferentes Que al final Cada uno Vemos Si habéis viajado Alguna vez a Estados Unidos Veis que hay El barrio chino Que hay el barrio italiano Que puedes visitar Que puedes visitar No está prohibida Para nada La entrada Pero Que al final Pues siempre Cada uno Está como decir Y aquí Con sus propios elementos ¿No? Pero aquí Pues hace este vínculo Y trata de demostrar Él Que aquí Al final Todos se conviven De una manera Que se puede convivir De una manera En armonía En perfecta armonía Ayudándose Y no tienen por qué Chocar estos elementos Entonces Eso es lo que he hablado A raíz de esta historia Cómo ha plasmado aquí Y sobre todo Lo difícil Que ha sido También dar vida A estos personajes Y Ponerles una cara ¿No? A un elemento Que sea el agua Que sea el fuego Que sea el viento Que sea la tierra Y tratar Que se hace más Más fácil Entre comillas Podría ser la tierra Pero el agua Y el fuego Sin que el fuego Resultara ser Diabólico ¿Sabes? La cara El rostro Entonces Me ha parecido Eso Lo que ha contado De verdad Muy ilustrativo Y sobre todo Muy informativo También ¿Sabes? Para nosotros Es que nos sirve de mucho Siempre molan muchos Estos coloquios Entonces Yo encantada de estar ahí Gracias a Disney Por invitarnos El mensaje Como ya he comentado aquí Y ya hace nada Lo he dicho Me parece muy importante Que las diferencias Se queden en otro lado Que a veces nos regimos También por las normas De los padres De las familiares De etcétera O de las ideas ¿No? Que se vienen arrastrando Años tras años Entonces Aquí me ha parecido Algo muy 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 interesante A debatir Sobre todo Que se enseña A los más pequeños Que ellos Son amigos De la persona Que sea Sin fijarse En el color De la piel Sin fijarse En la religión Sin fijarse En muchas cosas Entonces Debemos seguir Como ejemplo Esta parte Y sobre todo Tener referencias Fuertes Para nosotros Pero que sean Ejemplos a seguir ¿Sabes? Es decir Si alguno está Anclado en el pasado Pues debería también Cambiar de esta idea Y sobre todo Pensar en el futuro Y pensar sobre todo En una vida En común Creo que eso Es lo más destacable Porque tampoco Quiero contaros aquí Todos los mensajes Que he sacado Me parece que es Una cinta De verdad Familiar Muy 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 Entretenida Muy divertida Y sobre todo Con muchos sentimientos Que podéis ver En grupo En familia Yo creo que Esta no tiene desperdicio Elemental Creo que va a llegar A muchos hogares Espero que vayáis a verla Porque aparte Es palomitera Está muy bien hecha Puedes disfrutar Puedes reírte Con lo más peques Con todas las cositas Que hay Hay muchas Hay muchos guiños Que ya después Esto lo escribiré En la review Escrita ¿Vale? Como uno Que ha dicho Peterson Que nos ha encantado De verdad De verdad Es que ¿Por qué? Porque era su referente Entonces Ya os lo pondré por ahí Y yo espero Que vayáis a verla A los cines A partir Ya sabéis Del 14 de julio De mano de Disney Plus Bueno Disney España ¿Vale? Que posteriormente Ya pasará a la plataforma Obviamente Supongo que sí Pero todavía queda Pero de verdad Verla Que seguro Que os encantará Y también Rápidamente Antes de terminar Antes nos pusieron El cortometraje De la cita de Carl ¿Vale? Ya sabéis Este personaje Que salió en app Y que adoramos Pero que yo creo Que he visto esa película Una vez en mi vida Y no he podido volver a verla Porque me daba Mucha pena La tengo Pero sí Me encanta Que en la que estamos Vemos a Carl Y a su perro Y que en un momento O otro Pues no solamente Su perro va a tener Una persona Una persona Bueno Otro perro Con el que hablar Por teléfono Porque ha sido adoptado Por una Una amiga Una amiga cercana De Carl Sino que también Le va a proponer Quedar Quedar Juntos ¿No? Es decir En una cita Y Carl en un momento Pues dice Ok Pero después se da cuenta En el lío en el que se ha metido Pero ¿Por qué? Porque él cree que un poco Está tradicional La memoria de su esposa O que quizás No sabe cómo va a llevar Una cita Se pone a hablar Con su perro Que me parece Fenomenal y estupendo Porque ¿Quién no ha hablado Con su perro? ¿Quién no se ha puesto A bailar con su perro? Al menos yo Culpable Entonces vemos ahí Cómo Cómo esta pareja ¿No? Humano Perro Hacen de las suyas Para tratar un poco De aligerar Esta carga Que va a tener Carl en su próxima cita No voy a contar más Tenéis que verla También estos cortometrajes Que van a llegar A Disney Plus Así que me parece Fabuloso Porque me encanta Esta pareja De Carl y su perro De verdad Así que nada Me despido una vez más Soy Verónica Espero que os haya gustado Esta review rápida De Elemental Y de la cita con Carl Y nada Nos vemos como siempre Ya sabéis En el siguiente vídeo Darle me gusta Síguenos en nuestro canal Y no os perdáis Todo nuestro contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!